Sí, chévere, chévere, chévere. Es que usted está haciendo un ejercicio bastante interesante que va a tener un resultado muy bonito a mi parecer, pero definitivamente es exigente. Sí, sí, llevo como, yo creo que 150 fotogramas ahí. Carajo. Bueno, ya puede compartir pantalla. A ver. Ahí está, pantalla Nico. Un momento acá. A ver, ¿cómo va eso? ¿Ella se ve? Ah, yo ya la veo, sí señor. Ok, ya le doy. Es larguísimo. Son 17 segundos de animación. ¿Será que sí lo logra para este módulo? Yo creería que decir. 17 segundos. Bueno, listo. Vamos a ver cómo sale y con qué nos sorprende. Muy bien. Jimena, buenas tardes. ¿Cómo vas? Jimena Parra, que andaba por ahí. Sí. ¿Cómo va, Toby? ¿Me escuchaste? Sí. Ay, más o menos, por... Bueno, tú, tú me estabas, eras tú, ¿cierto? Que me estás chateando ahorita. Sí, señor. Que tenías una inquietud con respecto al color para la ilustración. Cuéntame, ¿cuál es el inconveniente? Es que no sé por qué. No, o sea, no me coge. No sé cómo te explico. No me deja la camisa. Digamos que la camisa del personaje me quedas atrás y ya la intenté hacer de todo y no pude. Lo mismo el cuello. Si quieres, te comparto y para explicarte... Sí, creo que la solución es ver. Este... Me he podido... O sea, lo que fue el pelo, la cara, todo esto, sí, pues me salió bien, ¿sí? Ningún inconveniente. Pero... Ya... Digamos que en la camisa... Yo le pongo acá en la camisa, digamos... Mira, sí, me sale el color acá abajo. No sé. El cuello. No. No sé y qué... Bueno, voy a pedirte... Control remoto y vamos a ver qué es eso. Bueno. Listo. Bueno. A ver si ya... Listo. Esta es la camisa. Control Z. La vamos a dejar por allá. Y les resulta que... Esta cosa de acá. Qué fastidio. Bueno. Y también... Voy a eliminar unas cosas acá porque no están haciendo nada. Esto no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. ¿Listo? Con lo que tenemos que hacer. Es solamente... Ojo con esto. Estás trabajando como con transparencias. Fíjate. Dónde está aquí el base. Qué loco. Cuáles son las zonas supuestamente. Voy a darle control Z a esto. Control Z. Y lo vamos a dejar con donde estaba. Control Z. Ah, tú tienes una versión. Control Z. Víjita de Photoshop. Sí. C-S-6. Vi que era. Control Z. Y... El colorín. Sí. Para. Es que es bastante extraño. Ah, es que tú tienes esto en multiplicar. Entonces es normal. La única capa que va a multiplicar es esta. ¿Listo? De resto todo... Los ojos. Entonces los ojos obviamente van por encima del rostro. ¿Listo? La boca. Va por encima de... Del rostro. La nariz, las cejas. Ahí está bien. El cabello. La camisa. La camisa también está en multiplicar. Normal. ¿Listo? Esta es una camisa copia. Y esta es otra camisa que también... Esta sí está en normal. Esta también está en normal. El cuello. También está en normal. Los brazos. Ahora los brazos todavía no se han hecho. ¿Listo? Pues lo intenté conectar con la... Pero si es que el color de la camisa no sale. Es que no sé por qué. Ya le soluciono eso. Sí. Esperen y lo verán. Algún... Algún cacharro loco debe haber por acá. Esta camisa copia no la necesitamos. Y... A ver si todavía está acá. Si todavía está acá. Control Z. Esto aquí dibujo original. Esto yo les dije que lo pasaran a blanco y negro. Y que le subieran y bajaran niveles. Hacemos también eso. Imagen. Ajustes. Niveles. Entonces, esto va acá. Esto va por acá. Ahora, ahora de cancelar, primero lo va a pasar a blanco y negro. Imagen. Imagen. Ajustes. Blanco y negro. Ahora sí. Ok. Imagen. Ajustes. Niveles. Vamos a pasar esto. Entonces, lo que es blanco a blanco, muy bien. Y lo que es negrito, negrito. Vamos a dejarlo por... Vamos a dejarlo por acá. Con eso es suficiente. Listo. Y ahora sí puedes ver hasta mejor los colores que estás utilizando. La camisa. Le voy a hacer una prueba. Porque esto, como está blanco sobre blanco, es probable que por eso no se vea. Le voy a ir a capa. Capa. Estilo de capa. Superposición de colores. Y efectivamente, ahí se ve. No se veía porque estaba blanca. Estaba blanco. Listo. Entonces, obviamente, esto es un efecto, un estilo de capa. Que hace, pues, que cualquier color que yo escoja, pues, se va a ver ahí en la imagen. En la forma, perdón. Entonces, no se veía precisamente por eso. Porque estaba blanco. Pero ya con eso ya solucionamos. Bueno. Yo creo que eso era. Vamos a archivo. Sí. Eso era. Y guardar. Listo. Bien. Cualquier cosita. Entonces, ahí estamos. Vale, presidente. Muchas gracias. Bueno. Listo. Entonces, ¿con quién íbamos? ¿Quién sigue? Laura Castiblanco. Buenas tardes. ¿Cómo vas? Hola, profesor. Bien. Pues, llevo 10 fotogramas. 10. Ok. ¿Algún inconveniente hasta acá? No. No, señor. Todo normal. Y todo igual con los mismos, con los otros trabajos. Perfecto. Perfecto. Sí, señor. Listo. Bien. Valentina Cuervo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué? Yo bien voy. Lo que pasa es que escogí como una escena muy lenta y escogí como más rápida. Ok, bueno. Pero voy bien. ¿Sí? Voy bien. Bueno, voy menos. Es que. Tenemos que sacarle. Más o menos. Eso tengo. Pero es que, no sé. ¿Qué no sabes? No, lo acabo. ¿Señor? ¿Qué no sabes? Que me dices, no sé. ¿Qué no sabes? Aló. Bueno, póngale que en general yo lo que he escuchado acá. Aquí estoy. Ah, ok. Aquí estoy. Bien, listo. Entonces, sígueme contando. ¿Qué me ibas a decir? Verdad. ¿En dónde quedó? Yo hablaba como una camión de acá. Eh, que esté en que no sé. Y el profe es que no sé. Ah, ¿ya no escucho nada más? No. Tengo como 35 fotogramas. Pero lo que pasa es que debí haber escogido un movimiento como más rápido. Entonces, creo que tengo que hacer mucho más para que se logre ver cómo que es. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Digamos que escogiste una escena con, o sea, un pedacito de escena con muy poco movimiento. Eh, y tú quieres que se vea el movimiento. Realmente esa es la idea del ejercicio. Pero, eh, si ya llevas 5 fotogramas, ¿estarías dispuesta a perder esos 5 para empezar nuevamente? O mejor trabajas sobre eso y pues ya que queda algo lento. Lento en control. Llevo como 30. ¿Señora? Llevo como 30. Ah, llevas 30, ¿no? No, pero va súper. Llevas un segundo. Sí, pues, de hecho, alargué un poquito los fotogramas porque como el movimiento es muy lento, pues funcionaba. Llevo tal vez un poquito más de segundo. Un poquito. Pues, bueno, lo que yo les estoy pidiendo a todos acá es un segundo de animación. Entonces, sí. Sí, pero es que tengo que hacer un poquito más para que se vea el movimiento. Perfecto. Es como muy lento. Perfecto. Si hay que hacer más, yo no tengo ningún inconveniente. Lo que quiero es que no se vayan a colgar con eso más porque, pues, fíjense que ya, ya, ya llevamos artigo en esto. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si quieres compartir pantalla o ya tus dudas están aclaradas. No, pues, tuve problemas. Fue como con la aplicación, la quité y la volví a instalar y ya. Pero de resto estoy bien. Lo único era ayer la raya y ya. Listo, perfecto. Bien. Entonces, bueno, dale adelante y cualquier cosa también me estás comentando. Andrea, Andrea Lara. Buenas noches. Hola, profe. ¿Cómo vas? Bien, profe. Estoy haciendo detallitos. Todo bonito. ¿Cómo vas con la rotoscopia? Bien. Tengo hartos fotogramas. Lo que estoy haciendo son los detalles. Pero, bien. ¿Quieres compartir mi pantalla? Es que estoy en el celular, profe. Listo, listo. Estás en el celular. Entonces, cuando se pueda, me cuentas. Listo, listo. Listo. Andrés Rincón. Andrés. ¿Cómo va su merced? No estoy sorprendida. ¿Todo bien o qué? Bien, profe, corriendo. Corriendo. ¿Cómo va esa rotoscopia? Sí, la verdad, profe, un poco colgado. Ay, pero un poco colgado. Están colgados, sí. Tienen que sacarle tiempo a esa vaina. ¿Listo? Sí, señor. ¿Qué tanto es colgado? ¿No ha empezado? Profe, la verdad, yo como fotograma nomás. Bueno. Entonces, no le quito más tiempo y hágale. Vamos a aprovechar estas dos horas nuevamente. Porque, en serio. Fíjense que nos estamos, pues, quedando ahí en ese piso. ¿Un pedacito? Pues, tampoco es la idea, no. Que todos los días yo les tenga que poner trabajo y un tema nuevo y todo eso. Tampoco. Yo sé que ustedes trabajan, muchos de ustedes, que el tiempo que tienen para estudiar es precisamente el tiempo que se les da aquí en clase. De eso soy muy consciente. Pero, pues, también pongamos un poquito de nuestra parte para acelerar el proceso y, no sé, probar nuevas cosas con el software. ¿Listo? Sergio, buenas noches. ¿Cómo van? Hola, profe. Buenas noches. ¿Todo bien? Pues, más o menos. Pues, digamos, ahorita escogí uno, pues, que el movimiento se demoró un poquito. Y, pues, llevo hasta ahora 15 fotogramas. Y, bueno, realmente no me ha quedado mucho tiempo. Y el único tiempo que, pues, le dedico es como las horas de clase que nos ha dado. Y ahí, como que apenas llego y me pongo a hacer eso. Bueno, hágale entonces lo mismo que le dije ahorita a Andrés. Bueno, lleva 15 fotogramas. Lo que quiere decir que va por la mitad. ¿Listo? Completo el segundo de animación. A ver qué sucede. Erika, buenas noches. ¿Cómo vas? Erika, buenas noches. Bueno, pues, bien, profe, digamos, tengo dos, de hecho. ¿Dos? Dos, sí. Ah, bueno, dos, sí. Sí, profe, pues, también tratando de hacer todo lo posible porque se transformó en un loco bastante y preciso. O sea, de hecho, hoy, pues, logré organizar un tiempo adicional y un por el servidor, entonces, no, ni más. Pues, pues, acá ya, pues, si estoy haciendo es un baile de electrónica, entonces, a ver si ya lo voy a terminar. Listo, dale, dale. Sara Velázquez, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo vas? No, pues, profe, a irregular. Yo te comenté al día, el lunes, pues, que me accidenté. Entonces, pues, no voy muy bien, la verdad. Ah, es que yo no, yo, tanto chat, a ver, a ver, Sara, 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 Sara. Ah, sí, yo lo tengo como Daniela Velázquez, listo, es por eso. Sí, señor. Sí, no, fue un accidente el día domingo y, pues, no, de nada, o sea, todavía estoy, pues, en procedimientos de clínica. Ay, me fracturé la nariz, un brazo. ¿Qué pasó? Ay, profe, no, estaba montando bici y, pues, un carro me pasó y, pues, me tumbó. Me pasó muy, muy cerca y me tumbó el carro y, pues, no, nada. Antes no fue peor, pero, pues, tengo el brazo fracturado, la nariz. Entonces, profe. Por lo menos está contando el cuento que es lo importante. Sí, no, y, pues, es el brazo izquierdo, pero, pues, ya ahí lo tengo inmovilizado y todo. El derecho lo tengo, pues, lastimado, pero, pues, no, la idea es ponerme esta semana ya al día con todo, digamos, de este ejercicio de rotoscopia, la verdad, no he adelantado mucho, porque, pues, hasta ayer salí de la clínica por la noche, entonces, hoy como que he estado de reposo y eso, pero, pues, la idea, profe, ya ponerme esta semana al día. Listo, listo, dale, dale con tranquilidad. Tampoco vayas a, pues, a sobresforzarte, ¿cierto? Ten en cuenta, pues, que tienes un brazo, una de las herramientas, así sea a la izquierda. Creo que está mal. Sí, no, y la nariz también. La tengo, pues, tenaz la cara, entonces, digamos que cuando uno esfuerza la vista y eso también duele. No, dale, dale con paciencia y ahí vamos viendo qué sucede, ¿listo? Sí, profe, igual, pues, yo estoy, quieres adelantarme y, pues, tengo el tiempo libre. Entonces, yo te voy contando cómo voy. Muchas gracias, profe. Ya, perfecto. Julián Valero, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, profe. ¿Cómo van a hacer estos ejercicios? Bien, profe. Al inicio he elegido algo como para rellenar con escenario y todo, pero dije, no, no voy a acabar nunca pintando y rellenando todo esto. Es verdad. Entonces, hice como un baile y, pues, lo hice muy silueteado, como lo hizo, digamos, usted en el ejercicio de los golpes. Sí. Entonces, ahí voy, ahí voy. Ya casi compré el segundo. Voy como 50, sino que es como muy sencillo, entonces, quiero hacerlo más extendido un poquito, pues, porque son solo líneas como muy sencillas. Perfecto. No hay ningún lío. ¿Listo? Lo mínimo es un segundo. El que se quiera, cualquiera acá, quiere extenderse un poco más, no le veo ningún problema mejor. Entonces, bien, bien por ese lado. Vale, perfecto. Tengo una pregunta, eso sí. Pregúnteme. Es que le borré el fondo y no caí en cuenta que era el fondo blanco, entonces me quedó el fondo cuadriculado de la transparencia. Ah, eso no le hace. Eso es facilito. Crece una capa en cualquier lugar. Lo importante es que la arrastre y la lleve hasta el fondo y le coloque el color que quiera. Si quiere, le comparto pantalla y le muestro cómo es el asunto. Entonces, yo tengo aquí mi rotoscopia, según lo que usted me cuenta. Usted lo que hizo fue coger esta parte de fondo y eliminar. Entonces, le quedó así. Sí, señor. Entonces, en cualquiera. Es que yo creé una, pero lo puse debajo del video. ¿Será que toca ponerla encima del video? Toca ponerla debajo del video. Entonces, uno está aquí parado, crea una capita, coge ahí, con el bote pintura le di clic acá. Entonces, ya me quedó ese color de fondo. Listo. Y solo es coger, puede coger el video, si quiere. Clic sostenido y la arrastra y lo suelta por encima. ¿Cierto? Bueno, y no se ve porque yo tengo la capa apagada. ¿Listo? Control Z. Ah, ok. Y coger la capa que acaba de crear de fondo, arrastrarla y ponerla por debajo. Eso es lo que se ha dicho. Ok, profe. Listo. Muchas gracias, profe. Ok. Aquí viene con el señor Julián. Fabián Fonseca, ¿cómo van? ¿Me escucha? Bien, profe. Ya llevo unos 20 fotogramas. Ok, muy bien. Listo. Muy bien, muy bien. Y todo normal, sin problemas. Sí, sin problemas. Listo. ¿Y con algún otro ejercicio previo? ¿Señor? ¿Algún otro ejercicio previo? O sea, aparte de la rotoscopia, ¿todo normal? Sí, pues lo único que me había complicado un poco era el del árbol, pero ya ahí voy solucionando todo. Listo, perfecto. Ah, yo no me había fijado y el fondo me había quedado por allá porque tenía el slider para Julián. Yo tenía el slider como por acá, entonces el fondo me había quedado como por acá. A los rectángulos, perdón, a los frames anteriores no se veía. Pero también es algo muy sencillo, ¿no? Es cuestión de arrastrar y colocar al inicio. Y ya. Y va, va, va. ¿Listo? Ok. Bien, Rafael Moreno, ¿cómo van? Ah, bueno, usted me estaba comentando ahorita por chat que había tenido unos problemas. ¿Logró solucionarlos? Eh, sí, profe, la verdad ando recrudo porque pues otra vez de que cero es por el computador, pero pues ya puede subir el video que su versión nos pasa, ya puede cargar. Ah, listo, perfecto. Muy bien, entonces escojas ahí una secuencia pequeñita y bueno, adelante. Joana, buenas noches, ¿cómo vas? Joana Reyes. Buenas noches, profe. ¿Cómo va todo? Profe, pues con la última actividad sí estoy un poquito atrasada porque he tenido que trabajar esta semana hasta altas horas de la noche, entonces sí no he logrado avanzar mucho. Bueno, dale, aprovecha este tiempo, como les digo, este tiempo, estas dos horas que tenemos de clase son precisamente, pues obviamente para adquirir conocimientos, pero también para aplicarlo. Entonces aprovechen este tiempito que se les está dando para, para que saquemos los ejercicios. Alexandra, buenas noches. Sandra, una pregunta. Sí, dime Jimena. ¿Tú ya habilitaste para subir la de polígono? No, pero frescos. No se preocupen, pónganle que vamos a hacer esto para todos legal, ¿listo? Entonces, es que de pronto, ¿no? Y es bueno que se acostumbren a que suban las tareas, ¿no? Entonces, digamos que es la metodología normal con respecto a lo que se hace con estudio mediante plataforma. Sin embargo, es que yo no soy muy amigo de eso, ¿no? ¿Listo? Yo prefiero, y se los digo de una vez, que el, bueno, no el último día de clase, guardando dos días, cuando se termine esto, ustedes me entreguen los trabajos bien. Vamos a compartir pantallas, van a generar un archivo de tipo PDF, en donde están todos, todos vamos a mirar los trabajos de todos, vamos a dedicarle tiempito a eso. Pero yo quiero trabajos buenos. Entonces, a veces como que ustedes, obviamente, vuelvo y digo, es el ritmo normal de las clases, en donde uno tiene hasta el día yo no sé qué para entregar y corra y frescos. Si ya lo tienen hecho, guárdenlo, ¿listo? Guárdenlo y esperamos. Después armamos un archivo PDF con todo lo que hicimos en clase, y bueno, en fin, para que quede eso bien bonito. Entonces, frescos. Allí estaba hablando, era con Joana, o con Alexandra, ya no me acuerdo. Creo que era Alexandra. Ah, bueno, aquí me están chateando, me he hecho a ver. Sí, Alexandra. Ah, bueno, aquí el micrófono está fallando, pero que... Esto, que ahí va. Que ahí va, que ahí va. Lo mismo para todos, sáquenle tiempito a eso. De todos los que están aquí, ¿me faltó alguno por llamar? O porque quiera comentar algo. Listo, entonces, como les decía, normal, vuelvan a su trabajo de rotoscopia, traten de hacerlo de la mejor manera y sáquenle el tiempo. Aprovechemos lo que queda, la hora y veinte que queda de clase. Listo, cualquier cosa, por favor, me comentan. Rafa, que me está preguntando aquí a lo de los aspectos esenciales y todo eso. Entonces, fíjense aquí en mi pantalla. Por favor, Rafael. Entonces, nuevamente, normalmente, este es Photoshop, esta es la interfaz de usuario normal. Para trabajar nuestro ejercicio de rotoscopia, vamos a dar clic acá. Fíjense que aquí hay como una flechita. Bueno, de pronto es que no se ve porque yo tengo el video prendido. Yo creo que es eso. Entonces, en la parte superior derecha, hay aquí tres íconos, ¿no? Una lupa y al lado de la lupa hay un rectángulo con una flechita. Dele clic acá. Que ese lo que me hace es desplegar este menú. Y en este menú voy a buscar la opción que hice en movimiento. Y ahí me van a aparecer mis distintas capas en estos momentos para empezar a hacer mi... Bueno, por lo que yo ya tengo hecho, ¿no? Yo creo que con eso hay solución. ¿Listo, Rafa? Listo, profe. Gracias. Todo bien. Gracias. Gracias. ¿Listo? ¿Ya le dio clic acá? a ver, voy a solicitar el control remoto, me había faltado eso ¿listo? ¿listo? a ver aquí ¿qué pasa? pues se supone que ya arrastré el video pero no sale ni nada ahí está el video fresco crear línea de tiempo de video eso es lo que, ahí está le faltaba crear la línea de tiempo ah, listo, profe y pues ya, ahí ya tiene que qué pena me puse a moverle cosas acá listo, ahora es ahí ahí le quedó, ¿listo? listo, profe, muchas gracias eh, profe, ya les dejo compartir sí, ságanle sí, profe, gracias sí, 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 sí sí, sí, sí no, 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 no Gracias. 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 Gracias.